Música Bueno, aquí he tenido que desmontar el portafusibles, que tiene un poco de resina para que se mantenga en el sitio. Pues eso, he tenido que desmontarlo un poco para trabajar un poco más cómodo. Entonces vemos aquí que tenemos en el portafusibles dos cables que vienen, uno rojo y otro negro. El negro, como podemos ver, parece que va directamente al portafusibles y luego es un cable marrón que remonta por aquí, va a través de una pequeña manguera de plástico hacia el conector de encendido y apagado. Bueno, lo que voy a hacer aquí, casi me va a ser mejor, lo que quiero es que esto quede lo más limpio posible. Incluso metiéndole lo que es el fijacables para el agujero en el nuevo cable que le voy a meter. Entonces, para que queden las conexiones lo más limpios posibles, lo que voy a hacer es sacarle esto, sacarle el fusible para afuera. Ahora, aunque están los cables un poco justos, voy a intentar sacarlo para afuera y voy a soldar directamente el nuevo cable. Primero voy a sacar este, con el soldador, y voy a sacar este cable y soldarlo directamente al portafusibles. Luego el blanco, que vemos aquí, que se mete dentro de la manguera, para evitar tener que pasar un cable por la manguera, quitar esta brida y esta funda protectora, y luego también estos plásticos protectores. Lo que voy a hacer esto lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer es cortar un poco de esta funda transparente para dejar este cable, para cortar este cable y luego le hago un empate con una manguera termo retráctil y pienso que puede quedar bastante bien. El cable verde, este, que también sale del enchufe, que por alguna extraña razón dejaron bastante sobrante, como vemos aquí, este va a parar aquí soldado directamente a este tornillo, que va conectado al chasis. Entonces, bueno, pues voy a intentar hacerlo así, dejar las conexiones lo más limpias posibles. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues ya tenemos lo que es el video. Y bueno, pues ya tenemos lo que es el cable europeo puesto. Aquí lo tenemos, este pedazo de enchufe. Solo nos queda conectar otra vez, poniendo en su sitio el soporte del cable, para que no pueda haber ningún tirón. Y estaríamos prácticamente listo de enchufe. Y bueno, pues ya tenemos lo que es el cable de enchufe. Y bueno, pues ya tenemos lo que es el cable de enchufe. Tenemos 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 que recordar, ponerlo hacia la posición 230 voltios. Bueno, pues ya tenemos la fuente lista para funcionar con su nuevo enchufe. Y vamos a ver si todo está correcto. Así que un poco de suspense y vamos a encenderla. ¡Bum! Aquí tenemos la fuente funcionando. Vemos que nos indica 0,5 voltios. Esto está a la izquierda de todo. Bueno, indica 0,5 voltios y 0 amperios. Vemos que está encendida la luz de límite de corriente, porque la corriente la tenemos a cero. Si la subimos un poquito, ya se apaga. Y bueno, pues para probarla, he conectado aquí un pequeño diodolez, un luxeon de tres colores. Y he conectado la parte azul. Y vamos a probar entonces a ver si funciona todo correcto. Vamos a empezar a darle poquito a poco. Este debería funcionar alrededor de tres voltios. Y vamos a darle poquito. Por ejemplo, un voltio. De momento no hay diferencia. Vamos a seguir subiendo un poquito. A dos voltios. Vemos que por aquí tampoco hay diferencia. A dos voltios este led debería encender. Entonces vamos a subir un poco la corriente. Y vemos un puntito azul. Un pequeño puntito azul. Estamos a 2,4 voltios. 0 amperios. Sin embargo, vemos un poquito el led azul funcionando. Si seguimos subiendo, nos acercamos ya a los 3 voltios. Y vemos que el led ahí ya sí que empieza a brillar. 3 voltios. Muy bien. Vemos que tenemos el led funcionando a 3 voltios. Nos indica un consumo de aproximadamente 100 miliamperios. Un poquito más de 100 miliamperios. Y el led pues alumbra muy, muy bien. Ahí lo tenemos. Esto es interesante porque podemos limitar la corriente. Entonces yo ahora sí veo que consume 100 miliamperios. Si bajamos un poco la intensidad, vemos que el led ya alumbra menos. Lo tenemos en 20 miliamperios a 2,8 voltios. Seguimos bajando. Y ya nos enciende la limitación de corriente. Vamos a variarlo un poquito más. Darle más brillo. Aquí ya le ponemos dar. Vemos que nuestro led consume unos 100 miliamperios. Un poquito más de 100 miliamperios. Y bueno, pues parece que nuestra fuente está funcionando sin ningún problema. Entonces, bueno, pues como era de esperar, todo está en su sitio, todo está correcto. Y a esta fuente le esperan muchas horas de funcionamiento. O eso espero. Así que... Posiblemente la veremos en próximas ocasiones.